¡Saludita! ¡Saludita! ¡Gracias! que llaman mañana para la ventana de mi corazón quiero llevarle tanto de ti y todo lo que ya no te pude decir y ya no escuché a ti y ya no sentir tu paz estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá de amor y se llama que duro es llorar y échame Jesús un oro y llorar llorar y llorar que duro es saber que tú ya no vuelves más y ya no sentir tu paz y ya no sentir estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá y ya no sentir y ya no sentir lo que por mi culpa lo que por su culpa no encuentro nada que duro es llevar y ya no sentir y ya no sentir y ya no sentir tu paz y ya no sentir y ya no sentir ¡Gracias!